El gusano casi va a caer Aquí, aquí Aquí, aquí Tras de la piedra, tras de la piedra 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 Tienes el gusano muerto ¡Muerto! He caído ¡Cuando de ahí está! ¡Anda culero! ¡Baaaaa! ¿QUÁT? ¿Qué? ¿Tienes el gusano? Sí, ya sé, ya los vi ¡No creo! Tienes el gusano La ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un plan perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si esta abajo Le di un 13 No, saque a un lado Pues sabes que voy a hacer esta vez, me voy por arriba Me pusiste el culo en la cara No mames No mames No sabes si cayeron aca enfrente Me pusiste el culo en la cara Me pusiste el culo en la cara ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Qué rollo se ven? ¿Hay luta ahí o qué pedo wey? ¿Me encontraste wey? No wey, pero estoy aquí viendo a ver dónde voy a caerlo con la neta y ya está ¿Cómo que dónde vas a caer wey? Pues sí, me voy a matar Solo me voy a matar Antes de que me... No, 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 no ¿Qué jugar? No mames, te acabas de conectar wey No chingues No, no Me voy a matar por manco Te pasas de verga wey No merces Esto es milagroso No pasas milagrosas Señoras y señores Vamos a experimentar Porque hay que mandar un video de los voladores de Papancla Aquí con su permiso Tu majestad El 7 Los voladores de Papancla No sé cómo no moriste esa bestia El poder está en el traje ¡Suscríbete al canal!